Una frase bien locasa, escuché hace poco Llevaré mis canciones a mezclar y masterizar Argentina Y yo le dije, pucha, está bien, ¿no? Porque Hay que tener plata, pero ahí es caro Y está bien, si quiere sonar Bacán Con nivel, está bien Argentina es un lugar Es un país donde está bien avanzado Esto de la producción musical, llévalo nomás Está bien Y me dijo, están cobrando tanto Y un precio bajísimo Quiero aclarar que no estoy en contra de mis amigos argentinos Tengo alumnos de producción argentinos también Gente que le he vendido mis videos también en Argentina Así que no hay nada de roche con los argentinos Pero cuando escuché el material Cuando supe de qué era este material Me di con la sorpresa de que era guayno Entonces me quedé preguntando ¿Guayno? Guayno en Argentina Que Michi tiene que hacer un guayno en Argentina El guayno llega al estudio de Argentina Para mezclar y ser masterizado Y el argentino, disculpando Son capos en esto del sonido De la producción musical De hecho que sí Pero va a escuchar ese guayno Y va a decir Che, ¿qué es esto? Va a decir Es guayno, guayno, guayno Bueno, peruano Bueno, peruano Entonces, ¿cómo vas a mandar algo que es peruano? O sea, neto peruano Peruano a otro país A mezclar y masterizar Así el precio sea bajo Hay que tener criterio No porque algo sea barato Vas a llevarlo Y que lo trabajen ahí Hay que ver Que la canción que uno lance Pues es para agarrar Fama, notoriedad Y encima en el Perú ¿Cómo vas a internacionalizar? Pues el guayno O sea, me refiero al sentido De que allá en Argentina Van a escuchar los peruanos Radicados en Argentina Pero no van a escuchar los argentinos El guayno no lo van a escuchar los argentinos Y está bien Uno quiere que Que tenga calidad Pero acá hay un montón de gente Que puede hacer eso también de calidad Puede hacer sus estudios Sus mezclas y masternaciones De calidad también Sin envidiar afuera Claro Puede ser pues que falte Algo de tecnología aquí Aunque lo dudo Pero bueno Que falte Pero el criterio El criterio El manejo De la música andina No lo van a tener En otros países Ya eso ya es Este Guachafería Simplemente es guachafería Faltas de criterio También diría yo Y complejo Complejo Pero arraigado He conocido casos Que Vienen con la Con el rabo entre las patas Porque Le hacen un trabajo Que no está adecuado Con el género que hacen Ya Ya He visto eso ya Llorando Y encima Acá el peruano Pues te da Una Una opción Dos opciones Te dice La tercera opción Dice No falta esto Sube esto Sube el otro Cuarta Quinta Sexta opción Normal pues Pero allá Pero allá te darán Siquiera dos Nada Porque el precio Es bajo Entonces Simplemente lo llevan Lo mezclan Masterizan Te lo dan Chao Listo Si hay para corregir Será otro bolo Así que no se aguachafo No se aguachafo No subestimes Al talento que hay acá en el Perú Para mezclar nuestra música peruana Yo pienso que en conclusión El peruano debe apoyar también Aparte del género todo Al emprendedor peruano Los emprendedores somos nosotros Que tenemos nuestra salita Producimos música Entonces hay también Aparte del otro Hay que apoyar también el emprendimiento nacional Ya el día que de Argentina Me traigan una chacarera Para mezclar acá en el Perú Ahí No hay problema Mánden lo que quieran Mánden lo que quieran Argentina Mánden Y ya lo dejo ahí Lo dejo ahí